¿Qué es el Centro de Atención Primaria? Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de mampostería. Va a contar con terminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atener todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan al lado por todos los vecinos del barrio Belgrano. Y bueno, como todos sabemos se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. ¡Gracias!